¿Qué es la elección? ¿Qué es la elección? Y no solamente hablo de la autoridad del gobierno, sino que también hablo de mucha gente que se siente desclasada y que está olvidándose que sus papás también hicieron pan amasado para pagarle la cuota a la universidad y eso les permite hoy día estar en sectores acomodados. Se olvidan de eso y es el llamado que estamos haciendo a volver a reencontrarnos como sociedad. Gracias. 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 Gracias.